El trabajo en conjunto, las instituciones locales es algo que rescatamos, venimos trabajando muy en conjunto con el INTA, con la universidad, con todas las instituciones, en este caso para acompañar a los productores de la agricultura familiar para que puedan adherir al programa de buenas prácticas, este programa provincial que contempla un beneficio económico al productor que puede acreditar sus prácticas. Para este año el gobernador de la provincia ha aprobado por decreto nuevamente el programa, la edición 2018, asignándole un fondo de 100 millones de pesos para toda la provincia destinado a todo tipo de productores. El objetivo nuestro fue poder organizar esta capacitación para informar a los productores de la agricultura familiar, productores apícolas, y que puedan adherir al programa y recibir el beneficio. Más allá de este programa de buenas prácticas, ¿qué demandas o qué necesidades están teniendo la agricultura familiar en la provincia de Córdoba y los productores apícolas? Bueno, están atravesando por un momento complicado en el cual estos sistemas pequeños, sistemas productivos necesitan del acompañamiento. En este caso de la provincia estamos presentes con todos los recursos que se pueda acompañar desde el hecho del programa de las buenas prácticas y en todo lo que podamos asistir a los productores. Lo mismo hace el INTA en la universidad. Hoy por hoy esta es una buena herramienta que tenemos porque es directamente un beneficio económico, un subsidio al productor, pero también tenemos unas líneas de créditos a tasa cero con periodos de gracia para pequeños productores, para mujeres productoras que no tengan ningún tipo de garantía, se pueden hacer grupos de tres y ser garantes solidarias entre sí y recibir un pequeño crédito para poder fortalecer sus proyectos productivos o iniciarse en algún tipo de producción. Esas son las herramientas con las que estamos contando hoy para el sector. ¡Gracias!